Hola a todos, anoche se celebró los premios Bedsoul Train Music Award 2022 y grandes artistas de talla como Beyoncé, Bruno Mars, Liso, Chris Brown y muchos más fueron los grandes ganadores de la noche Así que sin más preámbulos, veamos quién fueron los ganadores, dentro vídeo En la categoría, Mejor Premio Centric, la ganadora fue Mary En la categoría, Mejor Interpretación de Baile, la ganadora fue Liso En la categoría, Mejor Artista Revelación R&D, Soul Rock, la ganadora fue Debs En la categoría, Mejor Composición, la ganadora fue Priscila Renea En la categoría, Video del Año, los ganadores fueron Bruno Mars, Silk Sonic y Anderson Pa En la categoría, Mejor Artista Femenina Adencio Sol, la ganadora fue Jazmín Sullivan En la categoría, Mejor Artista Masculino En la categoría, Mejor Artista Masculino, Adencio Sol, el ganador En la categoría, Mejor Colaboración del Año, los ganadores fueron Beyoncé y Román Dyssey En la categoría, Canción del Año, la ganadora fue Beyoncé Y en la categoría, Álbum del Año, el más importante de la noche, la gran ganadora fue Beyoncé, ganando tres veces este año Estos fueron todos los ganadores de la gala de los premios BetSol Train Music Awards 2022 Para conocer todos los ganadores y nominados de todos los premios, no olvida suscribirte a este canal Y activa la campanita para que Youtube te avise cuando subo nuevo contenido Un abrazo virtual, te veo en el siguiente vídeo